Esta es la maratón de emprendimiento de negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del Círculo de Conocimiento de Coordinadora y vamos a parar ahí un momentico con Sandra para que Sandra nos vaya abriendo ahí más tipsitos más adelante y vamos a empezar con nuestro primer invitado, él es Alexander Cortés, él es gerente de Le Habla María Le Habla María combina servicios de personal de Contact Center con la última tecnología de voz IP para ofrecer soluciones innovadoras que apoyen al incremento de las ventas de cada uno de sus clientes O sea que vamos a hablar de tecnología de servicios, ¿cierto? Eso va a estar bastante interesante entonces esas tendencias actuales para el tema de servicios empresariales Y además todos esos temas innovadores que van a permitir a nuestros emprendedores seguir fortaleciendo más el tema de BPO Alexander, bienvenido a la maratón de emprendimiento Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Muy bien, gracias a ti por aceptar la invitación y obviamente por querer participar con nosotros Me surgen varias preguntas en este espacio, es ¿por qué es importante contar con el mejor equipo humano? Así sea tarde o temprano, pues ¿cómo conseguir esa persona adecuada? Bueno, entonces nosotros en la empresa hemos aprendido, desde 2003 empezamos Y hemos aprendido que muchas veces cuando necesitamos un cargo, ocupar una vacante Las empresas como tienen tanto dinamismo, uno no se preocupa por seleccionar el mejor talento humano Por los procesos de selección, por contratar psicólogos Sino, ¡ah! esta persona me gusta, ¡pum! Entro ahí mismo Hemos aprendido que tenemos que tomarnos nuestro tiempo para seleccionar la persona que es Porque muchas veces no seleccionamos la que es, la capacitamos, la entrenamos y perdemos dos meses Y esa no fue y nos toca volver a empezar el proceso Entonces creo que ese ha sido un gran aprendizaje que hemos tenido en estos años Y es demorarnos un poquito, seleccionar la que es para digamos estar seguros Ahí ganamos más tiempo y ganamos pues la empresa gana como tal O sea, como tener esa paciencia pues para poder hacer una muy buena elección Sí, muy buena selección de personas Ok, otro aprendizaje que usted nos comparte cuando estábamos conversando anteriormente Es que es mejor, no se debe gastar antes de ganar ¿A qué se debe esa experiencia que tienes? Sí, a veces las empresas reciben dineros de inversión, de inversionistas, de los socios, de capital, de préstamos Y hay mucha tendencia como, ¡ah! bueno, listo, ya que tengo este dinero Voy a comprarme este último computador que me gusta tanto Y esta silla pues que tienes de espaldar más alto Y este escritorio que es más bonito Más bien nosotros lo que hemos aprendido es Esa plata debemos invertirla en capital o en talento humano O en publicidad que haga que el negocio produzca más Y que esas empresas que produzcan el negocio Pues sean las que permitan comprar pues el computador bonito o la silla más alta pues Entonces primero invertir en la productividad del negocio y en publicidad Antes de, en otras cosas que pueden ser a veces adorno pues para la empresa ¿Y has conocido de pronto alguna experiencia en particular o te pasó a ti esencialmente? Pues uno digamos, mirando al retrovisor es muy fácil decir qué no debe hacer Pero si recibimos una capital de unos nuevos inversionistas Entonces lo invertimos en, digamos que en cosas que no eran Finalmente uno aprende es cuando uno lo hace Correcto Entonces de pronto, digamos que no fue así como malgastado Sino que dijimos bueno, con publicidad En sacar un comercial o publicidad en un aeropuerto Publicidad, entonces sacamos la publicidad por donde no era Y de pronto a mí aprendimos que por ahí no era Claro, por ahí no era Súper Entonces Muy bien Tú nos compartes también y decías Hay que hacer formales en todo Contratos, procesos y sistemas Y normalmente eso pasa mucho que cuando estamos emprendiendo Estamos creando una empresa Es casi que lo último que hacemos Creemos que la empresa va a recorrer por sí sola sin formalismos Porque son importantes los formalismos en la empresa Los procesos son muy importantes Seguirlos Que haya procesos, formatos Que haya mucha formalidad Que el cliente firme Es más, ahorita saliendo se nos perdieron cuatro teléfonos IP Bueno y qué pasó, dónde están Y cuándo llegaron al inventario Cuándo salieron del inventario A qué clientes se los entregamos Si uno no tiene Claridad Esa claridad absoluta Cuántos llegaron Qué seriales fueron Después ya entrego los teléfonos IP Que el cliente firme sobre los seriales que está recibiendo Pues eso no debería pasar Entonces eso es lo que yo digo Que en una empresa los procesos deben ser súper claros Formales Con formatos Y seguir Que todas las personas de la empresa sigan esos procesos O sea, no solamente Pues como casi si los tengo Si me hacen una auditoría Mira aquí los tengo Pero si no los aplico Pues no tiene ningún sentido Sí, el proceso no debe estar escrito ahí El proceso debe ejecutarse Pues si finalmente es por el bien de la empresa Ok, muy bien Bueno, ahorita van a haber dos momentos Uno, vas a poder compartirle a las personas Quién es Quién es Qué haces Y cómo llamar la atención Para que puedan Interesarte por tus servicios Es decir, hacer un pitch corto A las personas que nos están viendo en estos momentos Y posteriormente pues Hacer una pregunta al experto que nos acompaña hoy Sobre el tema de responsabilidad corporativa Así que Te damos Para qué A esa cámara Listo Bueno, en Soluciones BPO Tenemos tecnología y personas Para ayudarle a las empresas En un tema muy importante Que es prestar excelente servicio al cliente Y no perder ningún contacto Ninguna llamada Ningún chat Ningún chat de Facebook De WhatsApp Entonces nosotros le ayudamos a las empresas a eso A recoger todas las llamadas Y que no se pierda ninguna llamada Ningún chat Tenemos un servicio que es Le habla María De Secretaria de Personal Virtual O Telefónica Es para los pequeños empresarios O las pequeñas empresas Que quieren dar una buena imagen corporativa Que no se pierda ninguna llamada Ningún chat Entonces cuando la llamada O el chat llega a la empresa Si no se contesta en la empresa Nosotros tenemos un equipo humano Que es capaz de contestar A nombre de la empresa E ingresar la información en el CRM Para que no se pierda Pues ninguna posible venta Y prestarle un excelente servicio También tenemos Tecnología que instalamos En las empresas de telefonía IP O de sistemas de contact center Para que la empresa Opere los procesos de servicio Al cliente y ventas Y la apoyamos con personas Por ejemplo allá Si llega la llamada Y no son capaces de contestarla Somos La contestamos por ellos Y servicios de contact center Para llamar a clientes Y pedir citas Hacer más ventas Hacer cobranza O la línea de servicio al cliente Pues para las peticiones Quejas y recamos Muy bien Entonces tecnología y personas Para mejor servicio al cliente Y más ventas Ok, muy bien ¿Y qué pregunta tendrías Para nuestra experta de hoy? Usualmente temas de sostenibilidad Y eso uno lo asocia Como esos temas De las grandes empresas Que es el Banco Colombia El sur Y la sostenibilidad Pero en las pequeñas empresas Muchas veces Uno no tiene tan en cuenta Esos temas Entonces qué consejos Ella le da a las pequeñas empresas O por qué es tan importante Y una vez incorporar Temas de sostenibilidad Para las empresas Que están en crecimiento Súper, muy buena pregunta Y es muy pertinente Y es cierto Porque normalmente Pensamos que ese tema De responsabilidad corporativa Es solamente para empresas grandes Entonces ¿Cómo comenzar entonces Desde ya Desde el momento en que emprendes A ser responsable Ante la sociedad Ante el ambiente Y ser rentable al mismo tiempo ¿Cierto? Y así que eso es también importante Esa es la idea Que podamos también nosotros Mirar desde Créame o desde Sante Cómo vamos a manejar Todo ese tema de venta De responsabilidad De contestar rápido A nuestros clientes Y obviamente también Queremos invitar A todas las personas Que en ese momento Se encuentran conectadas A que interactúen con nosotros Que nos digan Desde dónde están Cuáles son como esas preguntas Que tienen para hacerle A nuestra experta invitada En el tema de sostenibilidad Pues que nos digan Usted cuáles son las dudas Que tiene Qué es lo que más le interesa De esta maratón de emprendimiento Qué temas también quiere Que le sigamos trayendo Durante todo este segundo semestre Así es Queremos escucharlos O leerlos En este caso Oportunadamente Y queremos saber De dónde están Dónde están ubicados Así que Vamos a continuar Perdón con Sandra Porque Sandra Ya nos hizo un pequeño adelanto De esos cinco pasos De esos cinco tips Ahora vamos a hablar Con un segundo Paso Y regalamos la respuesta A la pregunta que te hicieron Que te hizo Nuestro emprendedor anterior Bueno entonces Primero voy a ir con el tip Es importante Que las organizaciones Mapeen todos sus grupos De interés Y tengan diálogos De doble vía con ellos Es decir Con los clientes Con los proveedores Con el Estado Con la comunidad Y cuando yo hablo De diálogos de doble vía Es pues poder hacer acciones Encaminadas A favorecer Pues como todas las estrategias Con esos grupos Pero también Tener un sistema De retroalimentación De saber Cómo vamos Entonces Eso es bien importante A veces nos quedamos Solamente por Trabajar con la comunidad O solamente el medio ambiente Pero hay Un panorama Mucho más amplio Donde las organizaciones Pueden fortalecer Sus acciones Super Y ahora vamos a responder Entonces la pregunta A nuestro emprendedor Bueno el tema De sostenibilidad No es solamente Para las grandes organizaciones Es el primer mito Que hay que tumbar La sostenibilidad Está enmarcada Para cualquier tipo De organización Pyme Mediana Grande En fin Yo creo que es más La determinación política De la organización Emprender el proceso ¿Cierto? Independiente si lleva un año Si lleva seis Si lleva diez Creo que esos son los paradigmas Hace unos años Yo creo que Está muy segmentada Pero ahora vemos Organizaciones Que desde una tienda Puede ser una tienda Sostenible Con el planeta Porque es que Las pibes Los emprendedores Las pequeñas organizaciones Pues tienen insumos Tienen proveedores Tienen clientes Impactan En una comunidad Tienen colaboradores Aseguida sea Uno o dos Entonces digamos que Es la misma proporción De todo lo que hay que hacer En una gran organización Llevada a un nivel De una pequeña Ahora Uno de los desafíos Es que no No podemos entender El término Sostenibilidad Asociada solamente A dinero Entonces yo soy Emprendedor Y entonces Tengo que sacar Mucha plata Para hacerlo Y no necesariamente Está asociado a eso Eso es uno de los mitos Realmente Es más como La determinación Las acciones Que en esos planes De negocio Este contenido El tema Sostenibilidad Que se visualicen Como una organización A largo plazo Y que esto esté Acompañando a la organización Acompañando $20